La aplicación se llama FL Studio, yo tengo SFL Studio 20 y este es el piano roll donde ya se ponen los diferentes tonos, aquí es C5, C6, C7, C8 y así se va subiendo hasta el límite que es C10 que se escucharía así, la velocidad de hecho yo la puse en 160 pero lo normal sería 130, se va poniendo el ritmo en estos cuadros y ya después así se va viendo cómo va quedando, pues yo lo entendí al instalarlo nada más, nada más veía esto pero no sabía ni cómo seleccionar ni cómo poner las notas y pues le empecé entendiendo que aquí era donde se ponía todas las notas, el ritmo y empecé a aprender ritmos tanto de tambores como de melodías En 2019 yo empecé a interesarme con los DJs, especialmente con Marshmello, Alan Walker, Martin Garrick, también Dimitri Vegas y Like My y por último era Daft Punk y cómo se fue evolucionando la música electrónica con los sueños Ese es tomado en uno de los escenarios en Bélgica, es donde quiero ir, es un lugar donde hay como 7 escenarios para diferentes DJs y diferentes géneros Hay hasta DJs mexicanos, muy importantes y yo quiero pues estar como ellos, estar en ese lugar en algún momento en mi vida Yo digo que la música es una forma de expresar los sentimientos de una persona, para mí es importante expresar los sentimientos para que la gente sepa cómo nos sentamos y cómo es nuestra vida En mi escuela me gustaría que en la primaria tuviéramos clases de música, porque en la secundaria si tenemos, para que se vayan interesando y pues todas las personas que les gusta la música o les gustaría crear música pues que pudieran hacerlo Si en verdad les interesa la música, aún así aunque no tengan recursos, ver la forma de que todos nosotros podamos hacer lo que nos alegra Pues me siento muy feliz de esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video